Buenas tardes. Gracias por venir al seminario Evaluando las Políticas Sociales en México. Tenemos a tres de los principales y más reconocidos expertos en el tema con nosotros. Creo que en ese sentido somos tremendamente afortunados de poder oír hoy a Gonzalo Hernández, que nos está visitando aquí en la Universidad de Georgetown. Él ahora es director de la Red de Pobresa Multidimensional de la Universidad de Oxford. Estoy casi por 14 años secretario ejecutivo del Coneval. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Oxford y tiene una licenciatura en Economía por el Instituto de Tecnología Autónoma de México. También tenemos con nosotros a Nora Lustig, que es Samuel Stone, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Tuné y la directora fundadora del Instituto de Compromiso con la Equidad. Y ha sido, por las últimas y muchas décadas, la experta de referencia en los temas de desigualdad en América Latina y en otras partes del mundo. Por una co-directora del reporte de desarrollo mundial del Banco Mundial del año 2000, que fue sobre cómo atacar la pobreza y tiene un doctorado en la Universidad de Berkeley. Finalmente está con nosotros el doctor Santiago Levy, que ahora es el asesor senior del programa de desarrollo de las Naciones Unidas. Es un non-residential en una institución de rookies y fue por muchos, muchos años el vicepresidente de sectores en el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el chief economist de esta institución y tiene un doctorado en la Universidad de Oxford. Bueno, tenemos, we have Centennial Translation, so if you click the translation bottom in the Zoom, you can hear the seminary in English and with that, empezamos. Primero va a hacer su presentación el doctor Gonzalo Hernández y después Nora y Santiago van a hacer sus comentarios y luego vamos a abrirlo a preguntas de algunos colegas que están aquí con nosotros y también a ustedes en el público. A la hora de las preguntas nomás indiquen que tienen una pregunta clickeando el icono de la mano y ya vamos a ir haciendo la sesión de preguntas y respuestas de esa forma. Entonces, Gonzalo. Muchísimas gracias, Alex. Me da mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por estar por aquí y con un enorme honor de estar compartiendo mesa con Nora y Santiago. También, por cierto, con Rodrigo y con Ricardo. Y con todos ustedes que se tienen el chance y el tiempo de estar por aquí para platicar y de cambiar puntos de vista sobre la política social en un sentido amplio. Bueno, hace un par de semanas el Coneval lanzó su Informe de Desarrollo Social 2022 que es una... lo ha hecho como hace muchos años, cada dos años el Coneval resume sus principales hallazgos de esos dos años y los transforma en un informe que en general es ilustrativo porque no solamente se habla de pobreza, sino también se intercala con hallazgos de evaluación de programas sociales, con un análisis sobre... con esos datos, una reflexión de la política social. Entonces, este reporte destaca el aumento de la pobreza 2018-2020, de cual nos reflexionamos hace unos segundos. Son datos que estaban en el 2021, pero digo, se recopilan aquí. Y más análisis sobre programas sociales, como lo ha hecho el Coneval. Siempre yo quiero aprovechar para decir que desde mi punto de vista, el Coneval sigue haciendo un gran trabajo, mide la pobreza como siempre, evalúa los programas, dice los problemas de los programas, o sea, no, no esconde que hay problemas. Me parece que el Coneval ha hecho... sigue haciendo un gran trabajo, todo se puede mejorar, pero han hecho un gran trabajo. Yo diría, honestamente, lo que yo siempre digo es con la ciudad, que a lo mejor el Coneval hoy funciona mejor que antes, porque no solamente hace la tarea de pobreza, la tarea de evaluación, sino que se muestra que lo importante es la institución en ambas personas. Entonces, pueden observar el informe de evaluación. Y yo lo que quiero reflexionar, complementario al informe de evaluación, en un par de cosas que nos pongan en consideración de ustedes. Entonces, si aquí vamos a hablar, que hay una sesión en general de la política social, a lo mejor uno se debería preguntar es, ¿y qué es la política social? Porque a lo mejor no es como mismo para todos. Yo me preguntaría si alguno de ustedes, o no, van a secretarles de la política social, o se equivalen a la bienestar. O mejor, que tuvieran seis años de secretario de Desarrollo Social, la pregunta es, ¿qué harían en concreto? ¿Y cuáles serían los más conceptuales de la política social? ¿Cuál sería, por ejemplo, y ahí hay un poco de todo, ¿no? Uno, atender a la población pobreza. Esta palabra atender significa mucho y nada. Reducir la pobreza de manera concreta. ¿Qué tipo de pobreza? O reducir la desigualdad, que es lo mismo. O construir la protección social. O brindar y otorgar programas sociales. Entonces, no siempre es tan sencilla la definición. No sé si hay alguna específica de desarrollo social. Pero desde mi punto de vista, yo sí creo, personal, que el gobierno en su política pública en conjunto sí debería tener como un objetivo el ampliar lo más posible las libertades de las personas. Es decir, que un presidente entre de un día y a los seis años diga, a ver, sí pude ampliar las libertades de las personas en un sentido amplio. Y si queremos que sean todas las personas, pues eso implica ampliar las libertades de la población que menos tiene o que ha tenido más broncas históricamente, los muchos que han tenido más broncas. Entonces, en este sentido, la política social de ese punto de vista debe ser de qué manera ampliamos las oportunidades y la libertad, el chance de hacer con su vida lo que se les pega en gana la gente que ha estado más desfavorecida, ya sea por grupo social o ya sea por... Ese me parece que sería un objetivo por amplio, pero con respecto. Si alguien fuera secretario de Estado de Social, a lo mejor ese sería un elemento que me parece importante tomar en cuenta si este se logra con los diferentes instrumentos de la política pública. Y esto implica... El problema para el secretario de desarrollo social potencial es que esto, aumentar las oportunidades y los chances de las personas más desfavorecidas, pues implica no solamente mejorar para los grupos de mujeres indígenas este chance de hacer más cosas, tener la capacidad de hacer más cosas, sino también desde el lado de la oferta de las oportunidades, que crezcan los buenos oportunidades. Es decir, un país que nada más... Un país que solamente aumenta las capacidades de las personas que hace ya un avance muy bueno, pero que las oportunidades no son suficientes, un país que no crece, un país que no genera empleo, un país que no aumenta oportunidades y le da una oferta, entonces las oportunidades en realidad son muy poquitas. Por lo tanto, en un sentido amplio, si uno busca ampliar las oportunidades, alimentar a las personas con mayor pobreza o más desfavorecidas, eso implicaría chambear tanto en la parte de generación de valor agregado en un país y tratar de preguntarnos qué cosas impiden las oportunidades que puedan crecer en crecimiento, en generación de empleo. Dos, tenemos que preguntarnos también de qué manera la política pública-social hace un país más parejo, y no solamente preocuparnos por la generación de empleo, sino de que más personas participen activamente en la economía, en la política, y que no solamente sea un grupo el que siempre gana, los hombres, indígenas, vanos, que siempre nos llevamos muchos de las oportunidades. ¿Cómo hacemos un país parejo? Por lo tanto, uno quisiera en política social ver el crecimiento, ver la igualdad, y por lo tanto, si esas dos cosas van bien o se alimentan una de otra, la pobreza debería bajar. Entonces, con este orden de ideas, la pobreza no solamente combate atendiendo la producción pobreza, sino debería ser una estrategia mucho más amplia de política social, donde, otra vez, no es, nunca ha sido fácil hacer, pero ahorita vamos a eso, porque el secretario, el secretario de desarrollo social no siempre tiene estos chances de ir más allá de lo que hace la propia secretaría en la práctica. En estos tres puntos, crecimiento económico como un elemento de generar oportunidades, igualdad de oportunidades de pobreza, pero en México, si uno ve los datos de los últimos años, no solamente desde el sexenio, todo nos ha ido muy bien. Un crecimiento económico muy pobre, per cápita muy pobre, ya no digamos que la pandemia, una desigualdad muy grande, y aquí no hará, casi con cualquier variable que uno elige la desigualdad está ahí en México, a lo mejor ha cambiado un poquito, pero ahí está la desigualdad por muchos años, y la pobreza, si uno ve una gráfica de pobreza por muchos años, desde los ochentas, la pobreza ha rondado los 50%, por ingresos, y ha rondado los 20%, ha subido y ha bajado, pero no hemos movido mucho la pobreza en muchos años. Entonces, en estas tres grandes variables me encargo yo, pues México me ha ido muy bien, ni hoy, ni antes. Y entonces, yo aquí, en las reflexiones, en las reflexiones, me parece que hay cuatro o cinco errores, dado lo que hemos dicho antes, que ha tenido la política social, a ver cómo la ven ustedes. Una es, que, que, que por, varios años, la política social, sí ha sido, el quehacer de la Secretaría de Desarrollo Social, que ha implicado generar programas sociales. Es decir, la política social, se traduce casi, casi, a un tema de, de programas sociales, unos mejores que otros, que los dos en muchos años, desde que la, se desoyen, se crea, en el 92, y por un lado, qué bueno que se crea una secretaría, que se enfoque en la población de pobreza, pero qué malo, cuando entonces, el mensaje para todo el gabinete, y para todo el gobierno, es oigan, los que se dedican a la pobreza, es el secretario, la Secretaría de Desarrollo Social, los demás, están en la pobreza. De hecho, en la, en la ley, eh, de la Unión Pública Federal, la única secretaría, que tiene el objetivo, de reducir pobreza, es la Secretaría de Desarrollo, hoy bien está. Esa, esa, ese objetivo, no está ni en la agricultura, ni en, ni en, ¿cierto? Entonces, si en la práctica, me parece que la política social, se ha centrado muchísimo, en la generación, y dar programas sociales, eh, que por supuesto, eh, deben ser parte, de una política social, en un sentido amplio, de los programas sociales, por muchas razones, eh, por los peros oportunidades, es un, es un ejemplo, de un programa, que, que tuvo resultados importantes, sobre todo en las rurales, y que tenía una lógica, y aquí, pues Santiago, decía, no, no, es un programa, es un ejemplo, pero, este, eh, es un ejemplo, de un programa, que era necesario, perfecto, creemos, es una forma, de, no solamente dar asistencia, sino tratar de ir, de ver más allá, y tratar de aumentar, estas capacidades, de la población, en pobres, ese es un ejemplo, eh, hay programas, y hay ocasiones, donde la política social, requiere dar, apoyos monetarios, sin duda, o sea, yo no pienso, en un país como México, un, una política social, sin que haya, apoyos, eh, de, monetarios, tal cual, a los otros mayores, es muy difícil, es muy difícil, hacer una cosa, muy diferente, eh, los otros mayores de México, con bajas pensiones, van a requerir, por muchos años, ese apoyo, eh, eh, pero, una cosa es, que los programas, deban estar ahí, y otra cosa, es que la política social, 60 mil, eh, un dato, hemos gastado, 17.2 millones de pesos, en programas sociales, federales, eh, de 2008, a 2022, 17.2 millones, de millones de pesos, y la pobreza, en ese periodo, ha subido, de 49, a 50, de los porcientos, ¿no? Entonces, si uno nada más ve esas dos cosas, dice, oye, tantos programas sociales, me parece que faltan algo, y claro que faltan cosas, por lo que dijimos al principio, la política social, en un sentido amplio, debería tener, muchas más, eh, elementos, y no solamente la política social, de los programas, primero, segundo, lo anterior implica, no voy a curar, porque no sé qué. La política social, pues tiene un emérito electorero muy sabroso, es decir, si da programas sociales, está ahí, pues entonces, el tema, el tema político electoral está ahí, y no, y no seamos ingenuos, no pensemos que los políticos son puros, ni bueno, Estados Unidos, y, no se hacen cosas, para mi padre, la población, la gente quiere hacer cosas, quiere tener poder, quiere ganar la clase de elección, por lo tanto, vía la política pública, uno quiere mejorar a los votantes, eso es, es cierto, me da preocupación, es cuando muchos programas, más bien se dedican a eso, y no a mejorar la, la vida de las personas, y si vemos, hemos visto hoy, y hemos visto en el pasado, el tema electoral, la política social, el conjunto de programas, segundo, bronca, segundo, tercer problema, eh, pues no ha tenido en mente, el acceso efectivo, a los derechos sociales, como lo marca la ley, de desarrollo social, porque si tendríamos, imagínate que no nos fuéramos, programas sociales, pero si estuvieran enfocados, desde el punto de vista, en el acceso efectivo, a los derechos, para un igualado, entonces, esa política social, de puros programas, estaría mejor, o, y o, si este conjunto de programas, junto con el resto de la, de la, del entamiaje institucional, pudiéramos generar un mucho mejor, y más comprensivo sistema, de seguridad social, eh, ninguna de las dos cosas, ha sido el centro real, de la política social, en la práctica, y finalmente, eh, hemos tenido, y hemos avanzado mucho, en un proceso formal, de evaluaciones, en México, tenemos aminegia, y otras instancias, de evaluación, entonces, ha habido más eso ahí, si hay, pero, ni hoy, ni antes, hemos, la verdad, tenido, una forma, muy sistemática, de mejorar, la política social, en los programas, a partir de los, ha sido muy difícil, la verdad, hacerlo, al final de evaluación, una buena evaluación, que las hay, no son todas, sí, pero, ustedes dicen, oye, mira, que hay una bronca, no estaría mal, mejorar, porque, podría mejorar a la gente, es decir, se han hecho esfuerzos, pero no siempre, y, la última parte, que quisiera mencionar, es que, estas cuatro problemas, que vive la política social, histórica, en este gobierno, siguen ahí, y en algunas, casos, han empeorado, es decir, este, este esfuerzo, solamente, de programas sociales, que dan, las creencias militares, que son importantes, pero que, igual que los años, los años pasados, pues están ahí, y, y hay un tema político, y el presidente sabe, que el programa de otros mayores, es un quitazo, es un quitazo político, ni el dinero, en toda la distribución, del ingreso, a las familias mexicanas, las familias, por el italiano, en todos los ámbitos, que están muy agradecidos, por el presidente, por los mayores, no es coincidencia, aquí es el programa, que más va a crecer, de aquí al 24, entonces, entendiendo, que los programas, y el apoyo, a adultos mayores, a jóvenes, becas, por supuesto, es importante, hay que, algún incremento, de los programas, del apoyo, de las familias sociales, del 2018, al 2022, 2023, aunque, el máximo, de acuerdo, a, a, presupuestos, fue en 2014, entonces, tampoco es que, el incremento, haya sido mucho más grande, que en los años pasados, si fue en el 2018, este incremento, claramente está ahí, eh, pero sigue siendo, un tema, de programas sociales, eh, y ni siquiera, hay una discusión, eh, sobre qué hacer, para la construcción, de un mejor sistema, de la educación social, eh, me parece que al inicio, del sexenio, en la construcción, hubo una, un esfuerzo de hacer algo, y me parece que ahí se quedó, y no hay mucho, no hay mucho más, eh, que se haya hecho, en el sexenio, igual que los anteriores, eh, eh, el tema, ya decíamos, el tema electoral político, sigue ahí, autos mayores, es un ejemplo, y luego, el otro tema político, de, de desmantelar programas, del pasado, del PRIAM, porque son del PRIAM, sin haber hecho un pequeño análisis, de que, algunos de ellos, pues, podrían ser mejores, a los que tenemos, prospera, desapareció, y es esto, no fue, ni nunca fue perfecto, pero, pero, por lo menos, era el programa que nos hacía llegar lana, a la gente más pobre, era el programa más, eh, con más claridad, que llegaba la gente, a los más pobres, sin ser perfecto, y hoy, una de las cosas más graves, de la política social, de este conjunto de programas nuevos, es que, hoy, los más pobres, reciben menos apoyo social, que hace cuatro años, lo cual, si me parece una paradoja, en un gobierno, que es, pobres, la focalización, se perdió, prospera, se perdió, la focalización actual, es, mucho peor, que la de prospera, el famoso censo de bienestar, eh, fue una vacilada, que alguien pregunta, por censo de bienestar, ¿qué iba a ser el instrumento, de focalización nuevo? Nadie, nadie sabe, dónde quedó, ni cuánto quedó, ni para qué se dio, entonces, sí fue un esfuerzo, que se, que se perdió, eh, junto con, la desaparición de programas, eh, con el seguro popular, que sí, otra vez, sin ser perfecto, tenía algún elemento, de financiamiento, y, tenía, una, la posibilidad, de que las personas, supieran, que al menos, tenían, el derecho, de tener, de ser atendidos, el, el, el hecho, de que el seguro popular, tiene este, este, el seguro popular, no implicaba, que iba a ser perfecta la atención, implicaba, que la persona, podía, tener más chance, de, 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 pedir su derecho, y eso, del seguro popular, imperfecto, se cambió a nada, porque el ISAB es nada, entonces, en, estos dos años, de 2018, 2020, el incremento, en la carencia, de peso, a los servicios de salud, aumentó, en 15 millones de personas, que me parece, una de las cosas, más complicadas, desde el sexenio, en el periodismo, lo que ha pasado con salud, me parece, muy, muy grave, entonces, termino diciendo, si me parece, que los cuatro, cinco errores, de la política social, e históricos, siguen aquí, siguen aquí, en ese sexenio, en ocasiones, se ha, se han recrudecido, la corrupción, sigue ahí, Segalmex, es un buen ejemplo, donde, se ha llevado más dana, ese problema, en Segalmex, y conza, y conza, o en, una instancia, de alimentación, que, que, según cuenta, en la auditoría, se ha llevado más dana, que la, por lo que está, se llama, está con la maestra, la corrupción, sigue ahí, no hemos corregido, la política social, hay un pequeño elemento, que creo que si, avanzamos, y va a ser polémico, siempre es polémico, para los feministas, creo que el saraje mínimo, se debía haber aumentado, hace mucho, y se aumentó, se aumentó, empezó a aumentar, hace acompañamiento, al final, y ahora, este gobierno, lo aumentó todavía más, me parece que teníamos, rumbo para aumentarlo, pero por supuesto, es un instrumento, que tiene sus limitantes, ¿no? Y hoy que vemos, la inflación, que no sé, de los costos laborales, hay, hay que ir, también, que incremento, más allá, de lo que se están planteando, hay que tener cuidado, en ese momento, yo sí creo, que, que el saraje mínimo, se debía haber aumentado, y se hizo, y entonces, la gran disyuntiva, en términos de diciendo, la gran disyuntiva, para quienes pensamos, y hemos pensado, en la política social, es qué hacer, a partir del 24, o sea, qué volver a, a reflexionar, y aquí, por eso me da gusto, estar en esta mesa, con gente, que ha pensado tanto, y se ha encantado, ya, en la mesa, a la mesa, que, que, ahora, ¿qué hacemos, ahora, qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Cuáles, las disyuntivas, dos mil y cuatro, no tendrán, después de estar aquí, antes de pasarle, la palabra, además, una pregunta, muy puntual, desde el creto, en la pobreza, de cuatro millones, y de Inegi, y de Coneval, etcétera, ¿cuánto tiene que ver, con, con los cambios, en la focalización, de los programas, sociales, o sea, ¿qué porcentaje, de este aumento, es el cambio de política, que se ha llevado a cabo, y cuánto tiene que ver, con cuestiones macro, la pandemia, no sé la respuesta puntual, de esa, de esa, de la pregunta, ¿qué, qué perdimos, se puede calcular, esos dos años, es fácil, no es difícil de hacerlo, si, en el 2020, al mundo, al mundo, y a México, nos fue real mal, en mayo del 2020, perdimos 12.5 millones, de empleos, por más desinformadas, eso quiere decir, pues gente, que tenía una lana, y tuvo cero lana, eso aumenta la pobreza, y la pobreza aumentó, seguramente, en muchos países, por la pandemia, entonces, la pandemia, claramente, tiene, una responsabilidad, bien importante, aquí, era muy difícil, decir, no sé si Brasil, es un país, en América Latina, que tiene una transferencia, es importante, me ha dicho, que esta nación, bajó la pobreza, no es así, no, en México, no hicimos nada, o este, que hay toda una discusión, si habría que hacer algo más, que hubiera sido algo más, eh, pero en México, no hicimos mucho, y además, entonces, en México, que, 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 que hicimos, y que no hicimos, no hicimos mucho, no aguantamos programas, no, no, no modificamos programas, por la pandemia, se adelantaron pagos, adultos mayores, pero nada más, se adelantaron, eso quiere decir, que en algún momento, alguien dejó de recibir, dos, eh, eh, eliminamos, eh, al ser popular, 15 mil fans de la pandemia, eh, con lo cual, el gasto de bolsillo, en salud, aumentó 40%, en dos años, 40%, cuando la pandemia, y luego la gente, o sea, yo, yo fui a Oaxaca, en dos mil veinte, y la gente tenía claro, en el mismo, y en los países, entonces, de Oaxaca, que hoy pagan más, por sus servicios, los americanos, sin duda no, hoy están claros, que reciben menos lana, para, para escuelas, eh, básicas, por, el equivalente a los pedos, hoy están claros, que reciben más bonos, de eso, se lo pongo, con que la gente, dice, bueno, aquí me quitaron, pero aquí me dieron, es, es, no es fácil, la discriminación, pero eso fue lo que pasó, entonces, se puede terminar, Alex, y, y bueno, y, 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 la obra próspera, con lo cual, familias que recibían, ya no recibían tanto, entonces, eh, ese conjunto, no, pues, ahí, habrá que calibrar, y, bueno, 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 muchas gracias, primero, que nada, gracias, Alejandro, director del instituto, por invitarme, a invitarme, a, tanto, con, amigos de mucho tiempo, y, ilustres, hermanos, no todos, se encuentran, la, 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 el ámbito, de la política social, para mí, siempre ha sido, una cuestión sistémica, y, eh, mis trabajos, en la política, como estamos, con la vida, la carga, la mano, la propia, siempre, me preocupa, de invitar, a los direcciones del micro, como, precisamente, el macro, eh, para mí, es importantísimo, la política macro, en términos de qué, lo que va a pasar, con la población, muy pública, tanto en términos de, en el crecimiento, pero también, en términos de cómo manejar, situaciones de esos adversos, eh, ya de ahí, después de entrar, en un caso concreto, en un caso, 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 de hecho, nosotros, cuando, en el capital, armamos, 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 etcétera, donde se, traía oportunidades, a que no viste que estaba, de barrio, decía, ay, como si, que estaba, de barrio, de desarrollo social, muy en los sectores, para que conversamos, simultáneamente, sobre el tema, de cómo, con la, la exclusión, en el sentido humano, o sea, que, crucial, tener un enfoque sistémico. lo que voy a comentar, hoy, lo que voy a comentar, a temas, de pobreza monetaria, de esto, de lo que voy a hablar, de hace mucho, también, algo sobre educación, porque, si, de eso, estamos trabajando, respecto, al giro, de la pandemia, y, creo que, en la descripción del panel, se hablaba, de una evaluación, de la política social, de los últimos, diez años, o de ahí, entonces, en cinco años, seis años, no lo sé, entonces, voy a hacer comentarios, que afecten a ambos, y de otra colación, de un enfoque, de ver, a la política social, en su juanario, mayor, que de ese momento, entonces, en el caso, del periodo, de Peña Nieto, y aquí, voy a utilizar, bastante, los trabajos, de John Scott, que son, que siguen, como saben, ha hecho mucho análisis, de la inteligencia fiscal, de la recaudación, y de la familia, hasta el medito, que son, obviamente, lo que incluyen, a la política monetaria, en el corto plazo, para modificar, el efecto que es, la política monetaria fiscal, lo que pasó, en ese periodo, es, hubo un aumento, en la parte de eso, que uno, en la vida, con los que nosotros, en el instituto, llamamos, ingreso consumible, quiero dejar aquí, sentado, que el ingreso consumible, es más importante, que el ingreso disponible, ¿por qué? porque uno puede, tener el mismo, ingreso disponible, pero cuando va a comprar, los productos, que van a ingresos indirectos, o sea, reciben sus ingresos, lo que puede comprarse, con el mismo ingreso disponible, puede variar mucho, dependiendo, de lo que son, esos ingresos indirectos, esos ingresos, indirectos, y lo que, encuentra, John Scott, durante ese, por cierto, el artículo, este, está disponible, en la página, del instituto, que la podemos compartir, en el chat, es el número 65, que, en realidad, estos resultados, encuentran, que la pobreza extrema, y la moderada, medida por las líneas, de México, es más alta, en el sistema, debido, postfiscalmente, que, prefiscal, todo esto ocurre, porque, durante ese periodo, redujeron, posiblemente, los subsidios, energéticos, de diversa índole, de diversidad, etcétera, no quiere decir, que está mal, reducido el subsidio, porque no fue compensado, para los pobres, con un ingreso, adicional, por el lado de transferencias, o sea, fue una reforma, no compensada, y que, fue empobrecedora, no se hablaba mucho, de eso, la miraba la atención, a pesar de que, este hallazgo, está, realmente, señalado, por, por, por John. En el periodo más reciente, lo que pasó, yo creo que hay, hay errores importantes, al pasar, de una, focalización, medida, por, por medios, digamos, que la gente tiene medios, o no, ese es el caso anterior, a una focalización, categórica, la ventaja, de la focalización, categórica, quiere decir, este, los miquitos, que ya, es, los que están, en ciertos sectores, los que están, descapacitados, tiene la ventaja, de que los errores, de exclusión, son más bajos, porque, se abarca, a más población, siempre, pero, hay errores, de exclusión, de los pobres, que son, importantes, en el sentido, que reciben, menos, transferencias, que en el pasado, en esto, tú preguntas, cuánto, cuánto se, se, ya, en el momento, de la pobreza, hay más, que aparecen, en el, 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 porque se puede ver, cuánto cambió, ahora, la pobreza, no, acá está, en el partabismo, en el, en el, ahora, no sé, cuánto de eso, es el cambio, específico, de los programas, localizados, de los, a la universalización, de la categoría, pero, ya, no está una parte, entonces, está peor, también, o sea, hubo cosas malas, que pasaron, en el, en el, en el, que no fueron, atendidas, y, tampoco, no sé, no sé, no sé, pero, ahora, también, es muy sorprendente, ya, tiene, una pena, que, bueno, para los pobres, que resulta que, los pobres, están peores, es un hecho, que, las transferencias, netas, pidiendo, subsidios, e impuestos indirectos, que van a los pobres, son más bajas, bajo este régimen, de lo que era, previamente, para el primer, decir, igual, no es lo que era, era, como el disco, repite, más, simplemente, se me ha dicho, muy bien, porque, no se ha hecho, que no se veía, un gasto, que no se veía, un gasto, que no se veía, pauta, más, como, no se ha planteado, entonces, el cambio, de un nivel, digamos, de la focalización, que había, previa, con todos sus errores, a la universalización, ha dejado, un hueco, en términos, de nivel de vida, medido por, ingresos monetarios, para la población, más, pobre, eso es la pandemia, si hubo una cosa, que pasó, y ahí vamos a ver, esta visión, amplia, de la política social, que viene de la pandemia, y la verdad, en México, está entre los países, que Dios respondió, la pandemia, desde el punto de vista, macro, y del punto de vista, social, por lo menos, nosotros, cuando hicimos, un recorrido, de salud, de salud, si, bueno, por eso, social, no solamente, no solo, no solo, la parte, de la presencia, la parte de salud, también, fue, bueno, hay exceso a muertes, que no se ha quitado, ¿cómo? ¿cómo se explica eso? no sé, pero, el, el, el hecho, de que no se han introducido, políticas macro, anticíclicas, en un país, que podía haberlo hecho, y que estaba en las condiciones, para los, es muy grande, el pueblo estaba aclamando, que se hiciera, este, política, bicíclica, y no, no se debataba, eh, bueno, parte de eso, explica, por qué, o sea, si tú, incluyes esa parte, en cómo creció la pobreza, pero el fiscal, y se la aclugues también, a medida, de cuando, entonces, todo el aumento, probablemente sea, debido a, no solamente, el cambio, en el tipo, de transferencias, sino también, que la política macro, no tuvo, eh, la capacidad, o no quiso, de responder, a nivel, de vida anticíclica, si no correspondía. Entonces, prácticamente, ese único país, que no tuvo, política, de ser inflamada, que tampoco, expandió, la reproducción social, a nivel, de nivel, eh, entonces, claro, prácticamente, está en el caso, por ejemplo, de, claro, de que no sonar, de derecho, pero prácticamente, se supone que, el Congreso, el PSO, pero hay una, este, incongruencia, en términos, de lo que superaría, de la psicología, y de la calidad. Para lo otro, que pasó en la pandemia, y esto, lo voy a limitar, con el planteamiento, que no voy a hablar, sobre el celular, pero sí voy a hablar, en este contexto. ¿Qué me se pasó en la pandemia? Y ahí me hicieron eso. Es, este, el tremendo choque, que hubo, en términos, de capacidad, de, compensar, la ausencia, de clases, de licenciar, con otras formas, de educación, de solución, para que, no hubiera perdido, el capital humano. Y, ahí nosotros, también tenemos, trabajos, muchas veces, ustedes, bueno, ustedes, con los sábados, con el trabajo, con el fondo, trabajos que hemos hecho, con el mundo, en la industria, 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 que muestran, para el caso de México, en particular, nosotros hicimos, para toda América Latina, cómo cambia, la probabilidad, de completar, la, la, la preparatoria, para niños de hogares, bajo nivel socioeconómico, versus, al nivel socioeconómico, donde está definido, con la educación de los padres. Y lo que encontramos, es que, la brecha, en esta probabilidad, de, para las, eh, en la industria, era, por ejemplo, los que venían, o, en el bajo socioeconómico, los niños, tenían una probabilidad, de cerca del 60%, los que venían, de alto nivel socioeconómico, cerca del 95%. Según, la, el, 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 que hicimos nosotros, los, eh, niños que vienen, debajo, en el bajo socioeconómico, ahora, que hacía una probabilidad, debajo de 30%, lo de arriba, el paciente. Esta desigualdad, si se vuelve persistente, va a alimentar, una desigualdad, que nos va a acompañar, durante mucho tiempo, porque, en los trabajos, que hicimos, con Luis y Lidia, hace muchos años, y volvimos a trabajar, desagradable, recientemente, lo que encontramos, es que uno, de los determinantes, de la pandemia, de la desigualdad, de la discusión, de los ingresos, era, el, la reducción, de los retornos relativos, a la educación. En la medida, en que, se expandió la educación, para tener más personas, con calificación, esta fecha, la mayoría se va reduciendo, y ahora, si este, este efecto de la pandemia, eso todavía no lo tenemos, totalmente deslaterrado, hasta que, o se transformen algo más, que son solamente, las que se pueden afectar, y se transformen algo más, entonces, la brecha, esta va bien aumentada, y esto va a limitar, para decirlo ya, no solo la oportunidad, sino también, la observada, en el principio. ¿No? Termino. Y si te lo decimos. Gracias, Mara, Santiago. Bueno, pues, este, buenas tardes a todos, y gracias, Alex, por invitarme, y un gusto estar con Nora, y con Gonzalo, y con todos ustedes, en la audiencia. Quiero empezar, un poquito, donde empezó Gonzalo, cuando dice, ¿cuál es el marco conceptual, de la política social? Y creo que, el gran problema de México, es que no tenemos, y que, por eso, y de ahí se deriva, una gran cantidad, de confusión analítica, y de la confusión analítica, viene la confusión programática, y de la confusión programática, viene la confusión administrativa, de qué secretaría hace qué, y después de eso, pues, viene, whatever. Entonces, una de las, en mi opinión personal, una de las razones centrales, por las cuales, los 17 billones de pesos, sobre la ficha que mencionaste, no ha tenido el resultado, que uno esperaría, que uno ha tenido, es porque, en cierta medida, estamos dando palos de ciegos. Es decir, y todo, como un nivel de nivel de investigación. A mí me gusta pensar, no es la única manera de pensarlo, y me gusta pensar, que la política social, tiene dos grandes componentes. Un componente dice, hay que invertir, en el capital humano, de las personas. Y esas inversiones en capital humano, son, programas de desarrollo, infantil temprano, programas de educación, programas de capacitación laboral, es básicamente, mejorar el capital humano. Y otro segundo, gran componente, es, tenemos que proteger, a las personas, contra riesgos, y tenemos que, redistribuir. Entonces, al primer componente, le llamo yo, inversiones en capital humano, al segundo componente, le llamo yo, protección social. Creo que la confusión, en México, en materia de capital humano, es menos. Desde los veintes, afortunadamente, con el mandato muy claro, del principio constitucional, de universalidad, de la educación primaria, y después, con la inmensa expansión, de la educación, creo que había una visión, muy clara, de que invertir en capital humano, se tenía que hacer. Podemos decir, mira, la calidad no ha sido la que fue, tenemos problemas de calidad, teníamos que haber empezado antes, con el tren, temprano, porque, ahí se forman muchas, de las capacidades, que más adelante requieres, para poder aprender. Pero eso más o menos lo entendemos, y creo que ahí, tanto del punto de vista programático, en México, qué hace la CEPI, qué hace el... Está más o menos ordenado, sin duda, grandes espacios, para mejorar en materia de capital. Donde yo veo, el mayor problema, es en la política, de protección social. Y empezamos a hablar, de programas sociales, cuando en realidad, estamos hablando, de programas, de protección social. Y ahí, lo que ha pasado, es, la falta de precisión, en el lenguaje, lleva un poquito a, un poquito de, anything else, por decirlo. Yo creo que, cuando pensamos, en la protección social, tenemos que pensar, en dos grandes objetivos, que se confunden, pero que se tienen que tener, mucha claridad. El primer objetivo, es proteger a la población, contra riesgos. Existe el riesgo, de que saliendo, de la puerta, Álex se invalide, y ya no pueda trabajar. El profesor, médico, deje contra ese riesgo, porque el profesor, es un paro. Existe el riesgo, de que Gonzalo, se enferme, y no tiene un seguro médico, y lo va a llevar, a la catástrofe financiera, le da cáncer, alguna cosa, hay que proteger, a la población, de la población. Eso, es independiente, de redistribuir. Supongamos, un país, totalmente homogéneo. Hay riesgos, hay unos enfermos, 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 hay una enfermedad, hay un enfermo, y dos, hay que, ayudar a redistribuir, particularmente, en países tan desiguales, que en ese país. Y lo que no hay, en México, es un, apareamiento, de instrumentos, con objetivos. Lo que hay, es una confusión, de qué instrumentos, utilizo, para qué. El principal, instrumento, de aseguramiento, en México, es el que debería de ser, el principal instrumento, de protección social, del país, es el aseguramiento social, es el IMSS. En México, lo segmentamos, con el Issste, por A y B, por razones, poco corporativas, políticas, pero olvidemos el apartado B, el principal instrumento, de aseguramiento, es el IMSS. No lo es, por un problema, que arrastramos, desde hace muchas décadas, y que arrastra, también, en México, latina, es que, se conceptualizó, el aseguramiento social, alrededor del estatus, del trabajador, y particularmente, de tener un contrato salarial. Ahí, en mi opinión, empieza el problema. Y a partir de entonces, el Estado mexicano, ha venido tratando, de compensar, el hecho, de que el aseguramiento social, es incompleto, porque por construcción, jurídica, es imposible, que abarque, a toda la población, con cualquier combinación, de programas, en medio, que hacen, aseguramiento social, o medio, que hacen, redistribución de vidas. Y finalmente, tratamos de compensar, con transferencias de ingresos, lo que no logramos hacer, con el mismo sistema, de suministro social. Y de ahí viene, y hago desde hace varias décadas, una proliferación, de programas, que van cambiando, del nombre, a lo largo del tiempo, para tratar de ir, aportando a la población, algún espacio, de aseguramiento, que no se logra, porque, a su altura del IMSS, podemos regresar, porque no cubrirlo. Pero, desde la época, al menos, de, de, porquillo, empieza un esfuerzo serio, del Estado mexicano, de extender, servicios de salud, para la población, no cubrir los hijos. Se mueve, entonces, por los ciudadanos, se crea, proclamar, se empieza a ver, servicios de salud, estatales, y luego, se va evolucionando, con el presidente, se le llama, el programa, para la, la aplicación de cobertura, con el presidente, la fuente, con el presidente Fox, se cambia de nombre, se le da un poquito, más de estructura, se le llama, se vuelve a hablar, con el presidente, el, 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 se le cambia de nombre, pero fundamentalmente, es un esfuerzo, de dar aseguramiento social, en salud, a aquellos, que no logran, aseguramiento social, por la vía, del mercado laboral, y luego, se empieza también, a compensar, con aseguramiento, para la longevidad, a través, primero, del programa López Obrador, en la Ciudad de México, con extensiones, para los adultos mayores, y luego, se va extendiendo, con el presidente, y luego, se va extendiendo, una vez más, con el presidente, López Obrador, y ahí tenemos. Y como los, en este contexto, de mercados laborales, segmentados, y por razones, que no voy a entrar, desde el maestro, desde el tiempo, los ingresos laborales, están estancados, el Estado mexicano, no trata de, a través de transferencias, de ingresos, compensar, lo que no lo permite. Una iniciativa, importante del Estado mexicano, que trabajamos muchos, estamos en nuestra mesa, en Progresa, era claramente, un programa, que decía, lo que hay que hacer, es invertir, en el capital humano, de las familias pobres, con la intención, de que cuando, esos jóvenes pobres, ingresen en el capital laboral, al tener más capital humano, más salud, más educación, van a poder, romper la transmisión, intensiva, de la pobreza, consiguiendo, un trabajo, en donde sus salarios, son más altos, que los de sus padres. 20 años después, si adquirieron, más escolaridad, tienen menos movilidad, tienen mejores sectores de salud, no tienen, un mejor trabajo, y lo que hacemos ahora, es tratamos de compensar, por otros, entonces, un punto central, es la política social, en el caso, concreto mexicano, lo que tenemos, separamos claramente, entre, invertir en capital humano, hay un conjunto de tareas, y de ahí hay una estructura programática, ya administrativa, una seguridad del Estado, con una institucionalidad, y luego una serie de recursos, con retos claros, falta calidad, puede ser mucho para los maestros, toda una agenda de negocio. En materia de protección social, tenemos un desorden conceptual, alrededor de eso, un desorden administrativo, porque en efecto, se dice que esto es tarea de la sedesor, ¿no? La secretaria más importante, en materia de protección social en México, es la materia de trabajo, porque esa es, conforme el centro de la institución, en donde descanse el aseguramiento, en materia de salud, invalidez, maternidad, muerte, protección por la sedesor. Y esa la tenemos marginada. Y luego le agregamos ahí, la secretaria de Cultura, que hay un programa social por acá, y para acá, y para mí, en fin, es un pastel. Y no more than married, tenemos 17 millones de personas, y nosotros así. Entonces, lo que yo creo que más necesitamos en México, igual que voy a marcar, que nos convocas, que ojalá no sea el matrimonio, tenemos una discusión conceptual, de objetivos e instrumentos. Y identificar, yo quiero estos objetivos, yo quiero que todos tengan aseguramiento, control de los servicios. y que ese aseguramiento, sea de igual calidad, y que sea universal. Si ese es el objetivo, ¿cuál es el instrumento, que yo requiero por eso? Yo quiero un objetivo, cubrir los riesgos de la humanidad. Si ese es el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Quiero cubrir el riesgo de pérdida de empleo. Si ese es el objetivo, ¿cuál es el objetivo? ¿Y tener un mapeo de objetivos e instrumentos? Y después de eso puede venir un mapeo adicional de programático, y luego un mapeo de ajuste. Si no hacemos ese ejercicio, creo que lo que vamos a seguir haciendo es un poco, medio dando medio de tumbas, el tema de para dónde queremos caminar. Y como tú decías, Gonzalo de aquí, mirando hacia 24, creo que esto es lo más, más urgente. Ojalá no estemos en un debate que si los contribuidores contra los fifís o los chargos contra nosotros y nosotros y nosotros, porque prácticamente la política de protección social en términos conceptuales que se está llevando a cabo en esta administración es en el 90% la misma decisión anterior y en la anterior. Parte de la segmentación del mercado laboral, se construyen programas alrededor del estatus laboral, se le cambian de nombre, pueden ser más eficaces o menos eficaces, se pueden armar medicamentos, tienen medicamentos, pero en términos de la construcción conceptual es la misma construcción. Y creo que el inmenso ejercicio que podamos hacer todos juntos es poner un poco de, aportar lo que se usa cada uno de nosotros a una visión de la política social que de alguna manera aclare este panorama y después traducir eso en programas, propuestas concretas, montos, cómo se financia, pues, pero en mi opinión personal, donde estamos hoy y dado lo que ha pasado los últimos 25 años, donde más pudiéramos ganar es en hacer estos ejercicios juntos y tenemos que tener una realidad por el punto donde pensaste que es la política social. Gracias, David. Gracias, Thiago. No sé si Luis Felipe, Rodrigo, Ricardo, tienen alguna pregunta en lo que vamos acumulando una lista de preguntas de la audiencia. Si tienen alguna pregunta, indíquenoslo a través de levantar ahí la mano con el ícono y luego pasamos después con los comentarios tanto de Nora como de Gonzalo y Santiago. Una pregunta. Estamos en Washington, que son las sedes del Banco Mundial y el Poder Monetario. ¿Creen ustedes que faltó de estas instituciones quien saliera a decir que ya una tragedia que era terminar con Prospera con Progresa? Así como en su momento hubo mucho financiamiento de esto para que continuar el programa también hubo un bloqueamiento de evaluación también hubo digamos incluso artículos del origen del programa un programa reputado en muchísimos países faltó creen ustedes de estas instituciones yo sé por ejemplo que el fondo hizo un trabajo antes de que saliera la encuesta del 2020 alertando que incluso con los datos del 2018 ya sabíamos que eliminar Progresa y sustituirlo por becas a estudiantes de escuela media superior iba a ser regresivo simplemente por quienes estaban estudiando es un trabajo de Fred Lambert entonces mi pregunta es ¿para todo que le entraran estas instituciones la voz y le entraran en lo que iba a ser el presidente pero no solamente el presidente es una verdad en general las instituciones responden al gobierno entonces hay una hay una cierta bueno ustedes han trabajado yo creo que digamos cuando yo trabajé como fui que estaba en un área que era una violencia y no estaba querida a nosotros ya se apresó en eso porque tenía mucha pero creo que sí hay un importante o sea recuerda que nosotros en la región argentina pero ya no se apresó pero perdón no iba a decir nada más que creo que implícito en tu pregunta porque hay una exageración del impacto que pueden tener estas instituciones porque en un gobierno que como hemos visto no se oía a los propios miembros del gabinete al final del día la influencia de esas instituciones desde el punto de vista técnico es a través del trabajo cooperativo con los miembros del equipo técnico de un gobierno el impacto que se puede tener a través de medidas declarativas y de confrontación por lo general en un país que no necesita crédito de las instituciones resulta contraproducente entonces cuando hay una desconexión entre las decisiones a nivel político y las recomendaciones a nivel técnico creo que la influencia de estas instituciones baja mucho se reduce enormemente cuando no hay una necesidad financiera eso sería un comentario ¿qué te gustaría decir? un comentario muy relacionado con lo que dice Alex yo creo que en general hay los países grandes de Latinoamérica y ya del mundo pero ciertamente en Latinoamérica primero es poco lo que se puede lograr la influencia del banco es mucho menor en términos de las decisiones se escucha pero hay un grupo sólido que toma decisión segundo es lo que también dice Alejandro es confrontar no es el camino para cambiar cosas pero a mí lo que me parece más importante es que no es un fallo de la política social de los últimos cuatro años igualmente el banco el fondo PNUD lo que sea tampoco salimos a decir en 2015 que era la misma pobreza que en el 92 es decir el fallo de la política social es de mucho más largo plazo pero un poco como tampoco podemos decir bueno si fallas en mis términos es ok pero si fallas en tus términos entonces salimos a decirlo entonces yo creo que es esto y un esfuerzo porque yo creo que es incorrecto decir este gobierno no tiene idea de la focalización yo estoy diciendo ustedes saben mi posición respecto a progreso oportunidad y todo eso que es un programa muy exitoso yo creo que hay que entender es el paradigma de focalización que hay detrás que es distinto es la lógica primero de que el costo administrativo era muy grande de que esta idea de dinero directo y por eso el cambio a la focalización categórica es decir ¿qué pago? si eres mayor de tal edad si estás entre tal edad si vas a la escuela de tal edad entonces es un distinto modo de focalización que no es el que estábamos acostumbrados y que lleva como me dice Laura quizás menores errores de inclusión pero mayores errores de exclusión si realmente te interesan los más jóvenes entonces un poco es entender el paradigma pero el problema desde donde viene y criticarlo desde ahí porque hay muchas cosas que criticar pero yo creo que el problema es más serio es de mucho más largo plazo y tampoco salimos a decir esto no está funcionando antes con la claridad con la que se debía decir pero igual me la haré mucho yo tengo una pregunta este hablaron bastante sobre qué ha pasado con la pobreza en México todos mencionaron temas de distribución de ingresos pero yo o sea que sea en ese sentido qué cambios han habido recientemente no solo en términos de distribución del ingreso sino también redistribución de o en términos de igualdad de oportunidades ¿no? que se nos habla un poco Nora se habla un poco sobre digamos los efectos de la reforma fiscal sobre distintos de la reformación pero digamos se ha visto yo no conozco los números se ha visto algún cambio significativo en la desigualdad del ingreso se puede de alguna manera decir algo sobre desigualdad de oportunidades en México en los últimos digo no solo a raíz de la pandemia sino yendo para atrás déjame decir dos o tres cosas seguramente aquí que a mí me quedan más que mejor no sé si me importa de una encuesta a otra dependiendo qué ingreso tomes puede haber suceso ¿no? por ejemplo en la pandemia no le fue tan mal al sector rural y ser urbano por lo tanto esa parte de la ciudadanía económica pero una muy grave si le das que están sintomas a los números la que decían ahora del tema educativo es tremenda o sea no hay duda de que la desigualdad educativa en todos sentidos ¿no? fue o sea la pandemia empeoró esa parte y el gobierno no ha tenido hasta ahora alguna respuesta muy clara a esa realidad bien importante o sea lo que no la dicen lo que disculpa mucho es si estábamos mal en desigualdad de oportunidades educativas sin tema de capital románica de la vada de Santiago estábamos peor ¿no? o sea la niña indígena de Chiapas que que no tenía ni siquiera electricidad o que por supuesto no tenía chance de poner su interconexión y se lo pasó mucho peor que entonces hay un tema ahí y y el tema este de de los programas sociales que dan apoyos monetarios que en este gobierno son muy claros ¿no? el presidente tiene muy claro que ese ese tema es bien relevante y tiene razón en parte porque la gente que le hace falta la el 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 problema entre otras cosas es olvidarnos como decimos en el problema de la ley del acceso efectivo a los derechos entonces tú puedes dar una beca menor mayor este pero si tú no te preocupas de la disponibilidad de la de la escuela y de la calidad de la escuela así como el tema de salud estás quedando menos de la mitad del acceso efectivo y eso para mí si es un tema de igualdad de oportunidades eventualmente porque si esta niña de indígena de Chiapas pudiera ir a una escuela de mejor calidad y a un centro de salud de mejor calidad pues si estaríamos hablando de mejor las chances y las oportunidades que no no lo veo ni antes ni mucho menos ahora y una dos o tres cosas sobre Prospera aprovechando nada más la pregunta anterior de Rodrigo yo creo que ante las decisiones del presidente yo creo que es un tsunami o sea yo creo que nadie podía detener que desapareciera Prospera porque había que darle había que darle un espacio presupuestario al presidente digamos yo creo que casi era muy difícil para algo me parece pero diciendo los políticos les platico en un minuto que en la transición Prospera organizó y le ayudamos nosotros a tener un seminario de un día casi completo para que los evaluadores de Prospera nacionales internacionales le pudieran explicar al equipo transición que que una con Prospera no hay nos juntamos en el San Jerónimo y llegó llegó la la gente de la transición que venía liderada por Naté que era una lucho de la social que encabezaba el equipo y su equipo y la verdad es que la mayoría de las presentaciones que hicimos los evaluadores fueron sobre regresiones y R cuadradas y aquí pueden ver ustedes el error estándar y tanto y eso inquietó y al final doña me dijo me han puesto traducción sin no supe qué me dijeron o sea este esfuerzo de los evaluadores por poder mejorar la comunicación de los vallandos sí me parece un reto bien cañón y no quiere decir que prosperas y perdidos por ese día estoy diciendo que la comunicación fue muy mala fue muy mala perdimos una oportunidad llenamente valiosa de resaltar cosas interesantes tal vez para eso qué les parece para en términos de comunicación no perder a la gente y de equidad tomamos tres preguntas de Anén y luego responden y agregan lo que quieran decir entonces vamos primero con Diego de Pilar hola qué tal me escuchan yo sí yo sí hola doctor ¿cómo están? tengo un par de preguntas si me permiten una que amerita una respuesta más filosófica y otra mucho más puntual la filosófica es digamos esta discusión que estamos teniendo para México pasa en todos los países de Latinoamérica porque la política social de pronto va de un extremo a otro y se está reinventando prácticamente cada que cambian los gobiernos en Latinoamérica digamos qué han hecho bien o qué deberíamos aprender los gobiernos latinoamericanos respecto a lo que hacen otros países que ya tienen un poco más resueltas las discusiones de política social o sea qué deberíamos de aprender de ellos para no estarnos reinventando cada tanto y la otra pregunta es en particular del programa de adultos mayores qué evidencia hay de su efectividad de su impacto digamos en reducción no sé de pobreza o de que efectivamente esté mejorando la vida de los adultos mayores digamos si hay evidencia internacional o en el caso de México lo que se hizo en la Ciudad de México para decir bueno a lo mejor el programa está bien que se duplique el monto o tal vez es una es un programa que debería de prender ahí las alarmas que se le esté destinando tanto presupuesto eso esas serían mis dos preguntas gracias gracias vamos con Ana Cristina Torres gracias buenas tardes muchas gracias por la presentación quería hacer referencia y preguntas respecto a este punto obviamente tan importante que por supuesto falta el marco conceptual para definir objetivos instrumentos de una política social a largo plazo desde el año 2000 que México se ha ido abriendo más democráticamente a la alternancia con cambios de partidos políticos es sumamente difícil planear cierta continuidad que igualmente permite una evaluación de impacto de ciertos programas de mayor calidad a largo plazo entonces cómo encontrar un poco el término medio es el componente electoral que mencionaba el doctor Hernández al principio que dificulta la creación e incluso la continuidad de ciertos programas cuando hay alternancias aún más difícil cómo encontrar el término medio que está crear este marco conceptual que tanta falta hace para no estar dando palos en un lapso de tiempo razonable que a lo mejor en seis años va a venir otro gobierno y va a destituir este programa por otro con otros objetivos con otros o sea cómo encontrar este término medio de no querer generar este marco tan general que va a llevar mucho tiempo hacer para que alguien más luego venga y lo cambie no sé no sé si me explico mi pregunta el seguro popular por ejemplo hubiera sido durante tres administraciones una oportunidad para para ver realmente cuáles cambios eran urgentes necesarios para seguirlo mejorando entiendo que probablemente causaba o tenía sus defectos obviamente provocar la informalidad es decir pero cómo lograr en un tiempo razonable que la Secretaría del Trabajo la Secretaría de Desarrollo Social la Secretaría de Salud trabajen a largo plazo conjuntamente gracias gracias Cristina Sergio Chávez sí hola a todos y a todos Sergio Chávez del SIDE un poco del concepto del marco conceptual que falta sobre pobreza mal que bien con lo que tenemos en México la Ley General de Desarrollo Social que de alguna manera ha servido como como esta hoja para la configuración programática de las instituciones del gobierno federal por ejemplo para el tema de alimentación está el DIF que por medio de ramo 33 llegan a los estados para todos los programas alimentarios tenemos a bienestar con las reglas para ejercer los recursos alrededor del tema de vivienda calidad de espacios servicios básicos en la vivienda entonces para argumentar mejor y ampliar la discusión alrededor de un marco conceptual alrededor de pobreza se requeriría algo así como revisitar otra vez la Ley General de Desarrollo Social darle una por así decirlo una shineada a la Ley General platicar sobre eso y otra pregunta y pensando que dentro de tal vez 50 100 años en México haya resuelto esa parte conceptual de que la inversión en capital humano la protección de población de riesgos la distribución del ingreso pero también nos enfrentamos a fenómenos macro por ejemplo el tema de la inflación ¿cómo debe de responder la política social alrededor de estos shocks por ejemplo por un lado el propio fenómeno de la inflación y otro también como una respuesta de la política social a por ejemplo una política monetaria restrictiva que tendería a disminuir vía la demanda agregada la actividad económica entonces un poco en ese sentido gracias si quieren vamos en hora Santiago les hablamos bien y gracias por la participación del otro lado de la pantalla pues primero la pregunta sobre desigualdad es larga claro de contestar pero en resumir cuenta una carrera de la escuela después esa carrera no pero estuvo principalmente asociada a la manera que se no entonces por eso yo quiero retomar este punto del final de parte de Sergio sobre responder a la invitación de Santiago a pensar conjuntamente creo que es muy importante dentro de la estructura de nuestro sistema digamos de objetivos en cimento introducir la variable que no está como la convención en general no nadie ha con los de donde cae eso cae naciente entonces si no traemos eso a colación vamos a cometer errores muy grandes en términos de a quien estamos queriendo proteger beneficiar no proteger como dije realmente la reforma de los subsidios objetivos es muy importante pero no se hizo acompañamiento de medida mundial y aun cuando los subsidios sean prevencios y los pobres lo reciben lo quitan la pobreza va a eso es muy importante integrar esas maniobras también en nuestra perspectiva que pueden ser devastadoras pero más grande que muchas de las otras cosas sobre la pregunta de Ana Cristina mira tú contaste la anécdota de lo que pasó ahora con yo me acuerdo cuando estaba por eliminar Progresa Fox bueno es así la postura de que había visitado Progresa si van a hacer el se llama Facebook básicamente por la definición cristiana de cómo se llama José bueno ahí sí hubo un proceso de defensa utilizando los resultados de los programas de las generaciones previas pero la la publicidad no se usaron regresiones por la mentira sí regresiones de habla de protección de una publicidad yo la montaña aquí mejoró la nutrición entonces yo creo que en ese momento tuviste un cambio de régimen a la Cristina porque en 70 años ganó un partido oposición no cambió el nombre entonces digamos se aprobó el nombre entonces sí se puede yo creo que la comunicación tiene que mucho más importancia que el comentario bueno pues gracias a Diego Ana Cristina y Sergio muy rápido Diego si este problema de medio desorden conceptual y confusión entre objetivos y programas si es sistémico de América Latina unos países más otros países menos pero no somos una región a la cual se debe de ver como un buen ejemplo de diseño de política de protección social donde podemos voltear hay países que han hecho innovaciones muy interesantes Nueva Zelanda Canadá Inglaterra países que tienen universalidad de muchas dimensiones y que hacen las cosas de una manera mucho más pragmática y tienen un enfoque mucho menos ideológico mucho menos cargado que el enfoque que se tiene en América Latina y han hecho avances detallito pequeño sobre tu pregunta del programa de adultos mayores hablaba Gonzalo de la cantidad de recursos que se están poniendo para el programa detallito pequeño hay un paper muy bueno de Laura Juárez una economista que está en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México donde ella mostraba que lo que ocurría cuando venían las transferencias a los adultos mayores es que las transferencias que las familias le hacían antes a los adultos mayores se reducen entonces que en parte lo que hacen es sustituyen recursos que la familia antes le daba al adulto mayor y que la transferencia acaba siendo en parte un poco más bien como para la familia vale la pena estudiarlo a la luz de los motos tan fuertes que estaba comentando Gonzalo con un detallito como interesante la pregunta de Ana Cristina me parece que es la pregunta del millón de dólares pero un dato interesante Ana Cristina un dato interesante desde 1943 hasta hoy ha habido continuidad en el IMSS cambió la ley en términos de cuál es el régimen pensionario solamente si era un régimen de reparto un régimen de contribución definida más allá de eso hay una continuidad de régimen de 80 años ¿por qué? porque está en la constitución y luego se crearon derechos sociales alrededor de eso y eso me abre la puerta para la pregunta de Sergio no, yo no creo que el problema esté en la ley general de desarrollo social creo que los problemas centrales están en el artículo 123 de la constitución en la ley cerrada del trabajo en la ley de seguro social y en todo el aparato jurídico que se deriva que hace que el aseguramiento social en México no funcione por diseño jurídico porque dice que todo este aparato opera siempre y cuando el trabajador tenga un contrato asalariado con la empresa y cuando no es así todo este aparato no funciona entonces eso es lo que debemos yo pienso que tratar de compensar los defectos de esta construcción jurídica a través de transferencias de ingreso es uno de los grandes errores que hemos cometido en los últimos 25 años y lo que sí tenemos que hacer es como agarrar al toro por los cuernos y decir o arreglamos este problema bien se puede hacer gradualmente se puede hacer requiere mucho diálogo requiere mucha comunicación pero es en donde se tiene que empezar y si el efecto no lo sería por supuesto integrar una visión de tener todo el mapa de subsidios integrado a toda esta visión de política social hay una gran cantidad de subsidios que operamos fuera del mercado laboral y una gran cantidad de impuestos que operamos vía el mercado laboral es exactamente lo opuesto de lo que quisiéramos si queremos que la gente que comuna capital humano consiga un trabajo donde tenga mayores efectos si sin duda hay que replantear toda esa cosa y ahí veríamos la ilógica de gastarse subsidios de energía sin subsidiar el trabajo asalariado por supuesto no los quitas sin hacer nada los quitas como parte de un plan tal que el balance global sea mucho más progresivo y él lo que comentó no era si su administración pasara no era la pasada es un ejemplo más de pagos de gil y ahí vamos entonces tu pregunta es muy importante Cristina y ojalá se pudiera avanzar en ese salvo pues ya se ha dicho muchísimo Diego el tema de otros mayores yo creo que honestamente desde que se concibe en la Ciudad de México fue un un batazo de fondo del observador por dos razones una porque es claro que con la baja porcentaje de pensiones formales cuando la gente tiene 60 75 70 si hace falta nada entonces ese hueco de siglo de vida dio el observador muy claramente y y dos esa necesidad tan clara tiene una repercusión política para el adulto mayor y sus familias entonces si la gente agradece desde ya tiene 15 años desde el 2000 20 años dos años el programa y por eso yo creo por dos razones una porque no hemos arreglado las pensiones por lo tanto la necesidad sigue ahí y dos porque es un quitazo por lo tanto las evaluaciones como la de Laura que me parece que bueno es una buena es una buena fuente de análisis pero puede puede suceder que en la lana la familia dice yo te daba 20 ahora te duele nada más 5 entonces el neto no crece tanto pero crece para la familia y hay un tema de la de la focalización que tiene que ver con los mayores si es entendiendo la focalización diferente que mencionaba los mayores o padres en fin un concepto diferente si me si me se antoja desde mi punto de vista seguir insistiendo en que si es adultos mayores tiene que ser los adultos mayores y los más pobres también ¿cierto? porque si nada más uno universaliza y no y no se da la universalización para que sea cierta tiene que tener focalización porque si no los que menos los que los más pobres son los que menos alcanzan el subsidio y eso era clarísimo en los trabajos de John Scott del programa de los mayores en el DF hace 15 años tenías tú la universalización pero tenías un problema de desigualdad en la distribución y la otra y por eso yo creo que insistí en la organización o seguir insistiendo en la forma tradicional de ver la organización doy un dato Prospera se convirtió en tres programas transferen becas de Ito Juárez para primaria para secundaria y jóvenes escribiendo futuro que es para gente de la universidad bueno de 2018 a 2020 si tú preguntas cuánto la gente recibía de Prospera y después cuánto recibía de estos tres programas en los que se ven por lo Prospera el primer decidí tuvo una reducción de 63% el segundo de 58% y así todos hasta el séptimo decidí tuvo una reducción de 1% y solamente tuvieron el de 6 8 9 10 en esa transformación si está cañón si si es una o sea si hay un tema cuando tú sumas otros aboyos ya ya la localización que nos mejora pero sigue siendo cierto que quien gana quien los más pobres reciben menos la ley de desarrollo social muy rápidamente lo que hizo fue tratar de ordenar el desorden que había en los programas sociales siguieron desordenados pero fue un intento fallido en el sentido de que no tomas en cuenta el concepto más amplio de desarrollo social y dijiste oye los programas sociales que todos los arrebatamos no hay que darles que haya reglas de operación que haya un conneval que mida la propresa o sea la ley de desarrollo social si fue una base institucional no para darle claridad al concepto de desarrollo social pero fue nada más para darle cierta claridad a lo que ya se hacía que era el programa en mi opinión lo digas tratar de arreglar el desorden sin tocar el origen del desorden me gusta de la ley me gusta de la ley el concepto el artículo uno o dos habla el objetivo es el acceso efectivo a los derechos este concepto me gusta porque puede ser una guía interesante uno puede hablar de muchas cosas en esto pero me parece un tema interesante la ley pero sí como dice Santiago mejorar la ley podemos chalearla pero eso no va a quitar el concepto complejo de la de la seguridad social en un sentido en un sentido más amplio eh eh el tema macro para que la gente sabe más lo que yo pero pero si me queda con un reto aquí se acaba todo el tema ¿ya acabamos? si quiere seguir no lo sé lo que yo lo que yo lo que yo insisto es en esa discusión de aquí al 24 y más allá ¿no? de todos los interesados eh desde donde estemos en el tema de el tema de qué hacer con los programas con tantos programas y con tanta gente recibiendo tanta lana si es un tema ¿no? o sea como como quitas de repente y como cambias para que bueno sola ya no hay lana va a haber menos pero o sea ¿cómo haces eso en el largo plazo? esa parte no va a estar fácil como parte como parte de la discusión me parece necesaria para el siguiente exenio muchísimas gracias antes de concluir querría mencionar tres o cuatro cosas muy puntuales y luego a veces mencionar tres o cuatro cosas muy amplias en términos puntuales a veces nosotros contribuimos a generar la conclusión de que los subsidios energéticos son regresivos etc los subsidios energéticos se distribuyen muy mal o sea un porcentaje muy alto de los subsidios energéticos se los llevan los más ricos y en ese sentido es una muy mala política sin embargo desde el punto de vista que estaba preguntando de distribución del ingreso probablemente son progresivos porque aunque los ricos se llevan mucho lo que se lleva a los pobres con proporción de su ingreso representa más que son muy pocos pueden ser residuos pero cuando los eliminas o sea reducen la pobreza que son lo que se llama sí dependiendo de cómo están por los residuos pero el residuo uno el dos y el tres pueden sufrir muchísimo cuando los quitas y no los compensas cuando todo el mundo dice que son regresivos es que realmente hay una solución bastante sencilla para quitarlos ahorrarlos muchísimo dinero que está yendo los más ricos y compensar a los pobres sin generar un problema presupuestario porque es un porcentaje no muy grande de la reducción del subsidio que estamos generando entonces ahí a veces la manera que nos referimos a ellos es generar confusión en términos de la inflación hay un problema de que al final del día lo que el Banco de México quiere hacer para bajar la inflación sí es generar una reducción en la demanda agregada o una desaceleración de la demanda agregada entonces ahí el único tema de la política social es hacer los programas sociales un poco más procíclicos o un seguro desempleo como mencionaba Santiago cuando uno está viendo la política social de una manera más amplia estoy tratando de confundir a la traductora hablando de los temas amplios creo que hay un tema bien importante que no mencionamos aquí que nomás estamos hablando de política social desde el punto de vista del gasto y no estamos mencionando los impuestos probablemente a veces los impuestos nos pueden cerrar la brecha entre algunos de los comentarios que se hicieron aquí y la economía política de este asunto al final del día podemos tener una política bastante buena que falla que tiene un error de 8% digamos de la población que queremos atender pero ese error desde el punto de vista de medios y de repercusión nos puede generar una percepción de que la política es muy mala porque en la tele vamos a estar viendo los errores de exclusión vamos a estar viendo la gente que dice a mí no me llegó nada y no me dieron esto entonces tal vez podríamos pensar en una pensión universal y hacer mucho más progresivo el impuesto sobre la venta de las personas entonces sí vamos a tener problemas en esto pero tal vez nos cierra la política la economía política bien porque todo el mundo recibe su cheque de jubilado y luego a los tres deciles más altos les quitamos o se los quitamos antes cuando eran más jóvenes estaban trabajando les quitamos más de los que les hubiésemos quitado en la ausencia de esta política entonces yo no perdería de vista esta parte segundo y para ser más amplio de lo que decía Santiago la política de competencia o sea al final del día a través de los altos márgenes en sectores claves de la economía mexicana regresivo muy grande entonces ahí había hablando de la pregunta de Ana Cristina había una beta enorme para este gobierno para hacer las cosas diferentes con un sesgo social y redistributivo muy grande que no se aprovechó para nada y probablemente hay algunos puntos del PIB que se pueden generar hacer además la economía más eficiente tener más inversión etcétera y nomás terminar con el punto que hacía Nora que la política laboral también es una política social muy importante que probablemente este gobierno hizo algunas cosas buenas que están mal explicadas no están explicadas dentro del marco de una política pero probablemente el pensará lo mismo puede ser una de esas palancas mayor mayor transparencia mayor fuerza de los sindicatos puede hacer sentido pero nunca lo vimos expresado como parte de una política como decía Santiago estos son los objetivos estos son los mecanismos de transmisión y estas son las palancas y probablemente vemos muchas cosas que se hicieron en este gobierno que se mueven en una dirección que a algunos nos puede parecer sensata pero nunca estuvieron explicadas de esa forma y luego argumentado de que además la elasticidad de la demanda por trabajo no es tan grande como para el costo que vamos a tener en términos de menor cantidad de manda de trabajo que estamos creando compensa y los beneficios que vamos a generar por el otro lado pero creo que es una discusión también muchísimo más amplia con esto digo realmente agradecerle a Gonzalo que haya venido aquí a Washington en estos días a Nora y a Santiago que nos han acompañado en la noche y obviamente a Luis Felipe a Rodrigo y a Ricardo al iniciar y a todos ustedes que estuvieron con nosotros hasta para nosotros una hora más tarde que con ustedes muchas gracias a ustedes que también